cómo están amigos bienvenidos a un episodio de mi canal el conocimiento prohibido vamos a tocar varios temas acerca vamos a esclarecer lo de la tregua entre el gobierno y las pandillas y cuál es mi punto de vista ya que siempre me escriben preguntándome qué opino yo sobre este tema y el otro vamos a tocar el tema de las medidas extraordinarias pero antes vamos a empezar así que este vídeo programa es patrocinado por de victimaria a víctima vámonos de que me acusa señor presidente de que me acusa que el presidente iba en el vehículo accidentado de que me acusa en el vehículo accidentado viajaban personas que habían consumido drogas o alcohol de que me acusa para nadie es un secreto que el presidente de la república lleva una vida desordenada que consume alcohol y otras sustancias de que me acusa trabajadores del aeropuerto de comalapa informaron que tuvieron que atender el aterrizaje de un avión privado del avión descendió el presidente de la república como un acompañante el batallón presidencial y un ferrari esperaban al pasajero de que me acusa a las 11 y 30 del mismo martes 18 de febrero el presidente mauricio funes es ingresado al hospital de diagnóstico escalón que el presidente no pudo ser intervenido de inmediato debido a los niveles de alcohol u otras sustancias que había consumido de que me acusa señor presidente de que me acusa curioso verdad este vídeo porque me acuerdo que primero salió acusando el presidente expresidente mauricio funes de un chingo de babosadas que le contó quién sabe quién quizá ella estaba que se yo el que le pintaba las uñas le contó el chambre y ella dijo bueno lo voy a contar o quizá donde no sé si ya se echa algunos tragos pero quizá donde se echó unos tragos y de repente el mesero le dijo mire niña me sé un chambre piense que dicen que mauricio funes está 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 y él lo tomó por cierto y después sale haciéndose la víctima cuando ella tenía que disculparse por lo que ella dijo y retractarse y bueno estas son las cosas por tomar por verídicos chambres y chismes miren lo que les pasa así que bueno por eso uno cuando va a hablar tiene que estar seguro por lo menos decir antes la palabra especulando porque especular es gratis ahora dejando ese tema fíjense que bastante gente me escribe de bastantes países bastante salvadoreños de distintos países donde ellos residen tanto desde australia en españa eeuu chile también el salvador y distintos países en todo el mundo porque estamos regados por todas partes parecerá que queremos invadir y bueno la cuestión es que me preguntan acerca de la tregua yo que pienso que pienso si es verdad o si es mentira bueno si antes no había hablado de esto es porque sólo sospechaba pero no estaba seguro ahora definitivamente para mí la tregua entre el gobierno de mauricio funes y las pandillas no existió no pacto entre el gobierno y ellos no se sentaron a hablar los primeros funcionarios no se sentó el presidente funes hablar ninguno de eso yo lo he mostrado el diputado valiente incluso él mostró una parte en donde él decía que era la prueba contundente y andaba una carta que ni siquiera estaba firmada incluso romeo lemus le pegó una arrastrada yo lo he enseñado en anteriores vídeos les enseñe ese vídeo ese programa en donde él muestra una carta y romeo lemus le dice no porque no es válida porque no tiene firma entonces cómo va a ser algo válido partiendo de ahí no tiene ninguna prueba segundo se han sabido el gobierno ha hecho unas nuevas medidas para aplacar la delincuencia lastimosamente la he hecho sólo para aplacar la delincuencia los que los que molestan digámoslo así a los a los transportistas los que extorsionan y lo que matan pero no para parar la delincuencia de distintos partidos políticos o empresarios deberían de empezar por ahí el martes yo voy a sacar si yo fuera presidente que haría yo bueno el martes lo van a saber qué haría yo si yo fuera presidente yo puedo componer al país pero bueno la cuestión es que no es el tema piense que cuando viene el gobierno hace estas medidas las pandillas atacan y bajan de homicidio a cuatro diarios es una lástima de todas maneras porque cualquier vida independientemente si es de alguien de escasos recursos como alguien millonario vale lo mismo debería de valer lo mismo cuatro personas uno dice un calibre así pero imagínate que uno de esos cuatro fuera tu familia bueno la cuestión es que ellos contraataca disminuyendo los homicidios entonces esta es la prueba contundente de que el gobierno de mauricio funes no pacto con ellos ya que ahora en esta nueva etapa donde el gobierno atacar ellos han bajado los homicidios nuevamente a cuatro diarios y nadie puede decir que lo que el gobierno este de sánchez herencia ha sentado hablar y a negociar es mentira entonces por ende podemos ver que hay un diálogo que fluye entre estas las principales pandillas entonces por ende bajaron los homicidios y totalmente y queda descartada que haya existido alguna tregua en el pasado ya que podemos ver el mismo y los mismos resultados ahora que supuestamente no hay tregua y sin embargo han bajado los homicidios entonces han bajado los homicidios entonces no podemos decir que hay tregua entonces por ende lo que deja reflejado que siempre hubo un diálogo para bajar los homicidios entre los mismos cabecillas y los mismos pandilleros la iglesia católica que estaba involucrado y también otros representantes de organizaciones internacionales entonces por ende ahí deja reflejado que no hubo ninguna tregua por un punto el único que se ha sentado a hablar es neto mason ahí quiero hacer yo un pequeño énfasis ernesto mason como ya sabemos él es aparentemente hasta donde yo hasta donde todos los sabores vimos el padre de la tregua el que estaba fraguando una nueva tregua si el partido arena ganaba ahora pienso que me llama la atención porque cuando hacen estas medidas extraordinarias aquí quiero que abran totalmente los ojos pienso este diputado no votó por las leyes a dónde estaba este diputado una diputada de arena no votó porque quizás tenía diarrea y se fue o cualquiera de las cosas que tú yo creo que quizás tenía diarrea porque según dice el diputado de repente ya no pudo contenerse se tuvo que ir al baño lo dijo así ustedes lo están viendo aquí en la noticia ella no votó bueno el otro que no votó fue neto mason como siempre primero ven los intereses de ellos y después los del país donde andaba él andaba haciendo tratos para filtrar guaros líquido alcohol vino al país incluso él lo dice aquí que andaba en unas reuniones porque quiere meter al mercado salvadoreño más guaros vino y todas esas cuestiones que va entonces un día tan importante como eran las votaciones él hace a un lado todos los intereses todos los que votaron por él pues ernesto me hizo los que votaron por arena y todo el país que él es un padre de la patria le valió pija nuevamente y se fue por sus intereses personales a hacer trato argentina cuando él tenía que haber estado ahí porque él es un representante de la patria nuevamente nos deja reflejado cuál es la ideología del partido arena primero yo segundo yo tercero yo eso es así y lo acaba de dejar visto otra vez el diputado ernesto me hizo pueden buscar esta noticia que está aquí en pantalla no digo el periódico porque no me está pagando para anunciarlo pero ustedes pueden buscar la noticia con este título ahí van a ver que él prefirió irse a argentina a hacer negocios con extranjeros para meter alcohol al país en vez de apoyar estas nuevas leyes que van a beneficiar a una gran cantidad de salvadoreños ahí vemos nuevamente la ideología del partido de arena primero yo segundo yo tercero yo primero su negocio segundo su negocio y tercero su negocio y si le queda tiempo va a la plenaria eso es lo que acaba de dejar reflejado el diputado ernesto me hizo cosa que nunca lo vamos a ver en el periódico en el diario de hoy ni en la prensa gráfica esta situación quizás y bueno ahora con las medidas extraordinarias que pasa con las medidas extraordinarias está bien yo veo una mezcla de improvisación con algo que nosotros queríamos escuchar y claro por supuesto que muchos contentó la alegría nos dio felicidad al escuchar esto pero al mismo tiempo yo cuando escuché todo 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 el discurso en el fondo sabía que estaban improvisando y no me equivoqué dice el presidente que va a llamar a mil reservistas y entonces un guía para ella dice que ni siquiera sabe cómo contactarlos que quizás muchos de ellos ya trabajan que no sabe dónde lo van a pagar no sabe dónde van a obtener ese dinero yo si ellos me contrataron como asesor yo les dijera dónde que sacar el billete pero como no me están contratando pero el martes no se pierda en el vídeo que voy a subir en mi canal este mismo que están viendo aquí el conocimiento prohibido de cómo haría yo para ganar para sacar todo ese dinero y quizás elevarnos hasta un segundo mundo y rozar el primer mundo como lo haría yo muy fácil pero vamos a hablar otro día las cuestiones que quién es el que causó muchos problemas en el país quien cimentó la base de una nueva sociedad fue alfredo cristiano él es el mediocre que implementó el neoliberalismo qué es lo que pasa con el neoliberalismo él se encarga de proteger al mercado y descuidar al estado eso es todo entonces se encarga de proteger al mercado el mercado y el estado por eso vendieron 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 y vendieron todos nuestros recursos descuidaron el estado descuidaron la sociedad porque donde empezó a nacer todas estas maras no es en este gobierno es tonto decir eso cuando pudo haberse hecho algo porque estaba más fácil y no se hizo entonces como pretenden decirnos ahora que ellos iban a arreglar el país en 100 días si no lo hicieron bajo el gobierno de cristiánica y la tenía fácil un día le vamos a dedicar un extenso programa al gobierno de fredo cristiani para que ustedes vean que si hay culpables aquí él es el primero pero bueno la cuestión es que después que cristiano empieza a proteger el mercado infiltra el mercado como una base fundamental en nuestra sociedad y descuida al estado entonces son es lo que sucede las telefonías no querían colaborar se les rogaba se les suplicaba que cortaran las señales y no lo hacían porque porque ellos tenían tienen mucho poder ya que alfredo cristiani alimentó la idea y fundamentó esa base del neoliberalismo para darle fuerza al mercado y debilitar al estado eso es así bueno por otro lado nos damos cuenta que hasta que todos los organismos los partidos políticos se unen y trabajan en conjunto se doblegan las empresas porque a mí me parece un titular que aparece aquí en pantalla y se van a colaborar eso no es colaborar bien lo que o sea que si no es por la fuerza las empresas no actúan pero están viendo qué es lo que sucede si el estado se pone fuerte se fortalece entonces se doblegan pero no podemos no pueden exigir nosotros no podemos exigir al gobierno cuando un partido político dice una cosa otro dice otro el fiscal por allá los tres órganos trabajando de manera distinta no se puede pero la unidad hace la fuerza como les dije en un programa anterior que está aquí en pantalla unidos no somos vencidos así que hay que ver qué es lo que más sucede y bueno amigos les dejo que siempre estemos con atentos a la que que sirva de algo pero para siempre no solamente porque van a hacer elecciones porque y que después digan que no están de acuerdo porque para afectar las elecciones para afectar la imagen de partidos políticos está bien el mensaje que han dado que ahora van a trabajar por el país todos unidos la verdad que hasta ganas de llorar medio porque era como ver a los x men todos trabajamos los justicieros todos trabajando por un mismo fin y bueno así que de antemano les doy gracias por ver mi canal y que tengan siempre la mentalidad abierta yo no represento a ningún partido político simplemente digo lo que yo pienso lo que yo veo lo que yo analizo así que sin más que hablar amigos los invito a que vean los demás que yo he hecho que están aquí en una carpeta en youtube entonces ahí pueden apretar vídeos o lista de producción y van a aparecer para que lo vean en orden sin más que hablar hasta pronto mi nombre es marcelo darín lo que nos va a encontrar hasta pronto mi nombre es marcelo darín